¿Cuándo le encaras? Un segundo. Bueno, ya saben que los cochecitos nos vienen de otro lado. Antes de encarar, ya saben que los cochecitos nos vienen de otro lado. ¿Qué atrasas? De costocitos. De costocitos. ¿Lo quieres chiquito así, para llevarte a mi casa? Ahí te lo encuentro. Este, lo tengo aquí. Vayan a vernos. ¿Está abierto o no? Toda la noche, aquí estamos hasta que se van las últimas. ¿Se van todos? Ya cuando se van todos los coches, cierro. ¿Hace cuántos años te conozco? Como ocho. ¿Qué vendo? Coches de escala. ¿Toma es cochecitos? Cochecitos. Cochecitos. Coche. Cochecitos. Vamos a vernos. Vamos. ¡A América! A América. Si. No, 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 no. ¿Te acuerdas una vez donde a un piloto se le chingó una llanta y venía por el pinche carretera, güey, y así con el pinche piloto así, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!